Y lo segundo, que no soy objetivo, porque quiero mucho a Rafael, pero no nos metamos. Primero no debo yo de opinar, es lo mejor. Y lo segundo, pues no puedo ser objetivo, porque quiero mucho a Rafael Parajas, es mucho lo que ha aportado al movimiento desinteresadamente, es una gente de primera. Y además es mi amigo, mi amigo, mi amigo, entonces no soy objetivo, o sea, ¿para qué opino? Y deseo a todos lo mejor y que no se peleen. Y si se quieren pelear, que busquen a quienes se oponen a la transformación. Y hasta eso, si se pelean con ellos, que lo hagan con urbanidad política, sin odiar a nadie, viéndolos como adversarios, no como enemigos. Pero es así, amor y paz. Debemos estar muy contentos con lo que hemos logrado, muy contentos. Yo llevo un mes muy contento, lo dije ahora que fuimos a un acto. Ando mal de la carrocería, pero traigo motor nuevo. Y la gente también muy contenta, porque la gente, no me gusta mucho el término, pero sí se va a entender, está empoderada del pueblo. Señor, se hizo sentir.